El coordinador de la defensa civil en Córdoba Mayor, Saúl Gómez, dijo que la principal medida es la prudencia no descuidando a los niños para evitar tragedias por ahogamiento en los ríos Sinú y San Jorge. El mayor Saúl Gómez manifestó que se están coordinando las acciones preventivas con una lancha en disponibilidad para los patrullajes. Naturalmente contamos con un remolque para poder movilizar el bote en caso de que sea requerido. Seguramente el presidente de la Junta de la Festa Civil de Montería ya está alaneando cuáles van a ser las actividades que se van a desarrollar durante los fines de semana, pero sí vamos a hacer presencia en el radio, sino en la altura del municipio de Montería. En el caso del municipio de Santa Cruz de Lorica, el mayor Gómez dijo que se viene presentando alguna dificultad por parte de los voluntarios de la defensa civil, ya que estos no cuentan con el apoyo de la administración municipal. Bueno, en Lorica ya tenemos unas pequeñas dificultades con el grupo de defensa civil que no, digamos, no han contado con los respaldos suficientes en la administración. Vamos a mirar cómo hacemos para que los voluntarios puedan estar allá en estos lugares. Es muy importante que sepan que ellos están disponibles, pero si no tienen la logística para movilizarse o para permanecer todo un día a expectativas en un río, pues es muy complicado también tenerlos allá.